Bienvenidos a una nueva clase de inglés El tema del día de hoy es ver a half Pero en su versión interrogativa O sea, su versión interrogativa Entonces nos acordemos que vamos a utilizar los verbos Does y Do Does es con She, con He, con It Do con I, You, We, They Ok, entonces en la versión interrogative Se invierte en posiciones entre la persona Y el verbo Do y Does Pero antes vamos a hacer un repaso de los personal pronouns Muy bien, vamos a empezar Yo, I, Tú, You, Él, He, Ella, She, Eso, It Nosotros, We, Ellos, They Ok, vamos a repetir Are, You, He, She, It, We y They Ok, entonces como lo vimos Vamos a utilizar primero el Do y el Does Para empezar nuestra pregunta Entonces vamos a empezar haciéndolas con Do you, puedes poner también I Have Ten Coins Do you have ten coins O do I have ten coins Otro ejemplo Do you, do you have a brown cat Do you have a brown cat Ok, con He Does he have a bag? Does she have two pencils? Does she have two pencils? Does it have legs? Does it have legs? Do we have class tomorrow? Do we have class tomorrow? Do they have four books on the table? Do they have four books on the table? Do we have class tomorrow? Do you have class tomorrow? Do you have two pencils? Do you have two pencils? Do you have class tomorrow? Do you have class tomorrow? No se les olvide colocar el signo de pregunta al final. Number two. ¿Tiene dos hermanas? Does he have two sisters? Muy bien. Number three. Ellos tienen una clase mañana. Do they have a class tomorrow? Do you have a class tomorrow? Do you have a class tomorrow? Do you have a class tomorrow? Si quieres ver más, no se te olvide hacer click en la parte de descripción y encontrarás el link de los otros videos. No se te olvide darle like y suscribirte. Bye. 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 Bye.